Música Aquí los esfuerzos de hijos son grandes, que les cuesta de la vida a ellos sacar su sexto grado a veces Porque la prioridad de que eso de la escuela es largo para ellos Ellas salen a las seis y media de aquí ¿Y cómo es el viaje? Largo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.